Enero 8, 2023, el primer evento grande de WWC, Carlitos se enfrenta a John Morrison. John Morrison sabe muy bien quién es, el mundo entero sabe quién es John Morrison. Es de los luchadores más atléticos, es más, yo diría que es el luchador más atlético que yo he conocido en mi vida. El hombre dentro de ese cuadrilátero hace unas cosas increíbles y ha demostrado que es un campeón. Porque a toda empresa que ha ido, este Impact, AEW, no sé cuántas más, se ha convertido en campeón mundial. Y John Morrison, tú y yo nos conocemos muy bien. Y como te he demostrado en el pasado, voy a demostrar de nuevo que por más atlético que sea, por más cosas que hayas hecho en toda la empresa, Carlitos sigue siendo mejor que tú. Y eso lo voy a mostrar en Enero 8, en el Ruedo de Rodríguez, de Bayamón, Euphoria.